Avenida San Martín como siempre Ferreterer y Gossen de todo a toda hora con algunas explicaciones ahí para la gente brinda un servicio con material de construcción y de todo tipo espectacular vamos mostrando un poco la gran clientela que hay con la mejor atención sus dueños ahí mostramos un poco la estructura tres direcciones fíjate de todo a toda hora todo el que necesitas lo encontrás en Ferreterer y Gossen por supuesto con la mejor atención sus dueños ahí te invitamos a conocer el local de Avenida San Martín también en colectora San Nicolás y en Avenida Irigoyen Ferreterer Irigoyen mirá las pinturas de todo tipo Montafogos Cargoas presente Miguel Pesa excelente atención muy buena relación calidad precio muchas gracias muchas gracias no que paso ¡Gracias!